qué fue mi gente ahora voy a estar calando la esta es la heritage rock writer rock writer algo así creo se dice está ahorita lo voy a estar calando 22 magnum esto se le puede cambiar el el rodillo a lo voy a hacer un vídeo acerca de esta pistola de un poco de la historia un poco de ella y pues no tiene balas está limpia y lo que voy a estar disparando ahorita va a ser la máxima 22 a velocidad de 1875 pies por segundo voy a disparar una bala al jabón que está ahí atrás nomás para para ver qué le hace a estos son puntas sólidas no son punta hueca como les digo nomás voy a estar disparando sólo una bala y si acaso deja parte del jabón a lo mejor le disparó la 22 regular a ver qué hace pero lo dudo yo creo que con una va a tener el jabón vamos a dispararle está vamos a ver qué velocidad nos da según 1875 vamos a ver cuánto lee el cronómetro leyó mil 169 lo cual es una diferencia como de 700 pies menos vamos a ver el jabón ahí está la entrada del jabón una entrada limpia bien bonita y obviamente el jabón no fue suficiente para parar la bala esa y miren la salida del otro lado ya una un disparo una bala muy limpia se puede decir y qué bonito lo abrió como tipo conito después voy a tener que traer más jabones para ver cuánto necesita para pararla será que tres jabones lo para como la 9 milímetros a una magnum a ver qué que hace más adelante voy a hacer un vídeo con tres jabones a ver si las para pero obviamente un solo jabón no fue suficiente para esta bala bueno pues este fue un vídeo corto rápido ahí lo tienen es todo por hoy hasta la próxima bueno pues este fue un vídeo de grabación